Saludamos a María Julia Suárez, Jefe de Marketing de Sofía. En tus manos posees un galardón muy importante, la Palma Dorada. Así es, bueno, Sofía recibió la Palmera Dorada al stand más interactivo de la Focruz 2021 y estamos muy orgullosos de haber recibido este premio. Desde que Sofía nos enteramos de que la feria iba a ser presencial, no dudamos ni un segundo en participar porque es nuestra oportunidad de poder interactuar con ustedes, el público lindo que siempre viene a la feria con nuestros consumidores. Y si todavía no han venido al Sofía Challenge, que es el nombre que le pusimos a nuestra experiencia este año, vengan, todavía queda tiempito y los esperamos en el stand de Sofía en esta Focruz 2021. Un stand interactivo, muy bonito, donde todos pueden compartir con la familia, distraerse, disfrutar y comer delicioso. Así es, un stand bastante interactivo, es una experiencia que pueden vivir aquí. Aquí tenemos estaciones distintas con cada una de las categorías o marcas del portafolio de productos de Sofía, donde van a estar acompañados del Team Sofía, que son chicos súper pilas, que son divertidísimos, los van a hacer jugar, van desde interacción con pantallas, retos en redes sociales, juegos. Así que realmente la experiencia es muy linda y el premio también lo demuestra, ¿no? Que nos visiten. Así es, los esperamos en el stand de Sofía en la Focruz 2021. Sofía en la Focruz 2021.